aquí me he puesto un botoncito que pone values on y ahora ahí venga ahora sí que estás en antena tío buenas tardes buenas tardes señor values cómo estamos pues bueno es como una videoconferencia de teletrabajo no sea que dijéramos que la parte de arriba puede estar bien arreglado pero la parte de abajo con el pijama no exactamente lo que es lo que pasa a mí como solamente se ve bueno y me he puesto pantalones normalmente no llevo pantalones entonces hoy como se veía plano medio de un poquito más para abajo de la cintura he dicho me voy a poner pantalones pero llevo las zapatillas de estar por casa llevo las zapatillas están por casa pero yo sé que yo sé que el matías prats vale en verano va en bermudas como solamente se le ve de la barriga hacia arriba vale va en bermudas que una vez lo dijeron claro claro bueno espero que la gente te esté escuchando bien yo tengo algún problemilla para escucharte esperemos que la gente esté escuchando bien supongo que sí si hay alguien por ahí que conoce a este gran hombre me refería a mí que nos diga si se escucha bien o no se escucha bien a ver si está mi realizador por ahí julen que nos diga si se te escucha bien o no se te escucha bien y entonces comenzamos con ese momento que nos hemos sacado hoy por la mañana en un momento en un café que es el momento el antri récord porque momento el antri récord he pensado yo porque todo el mundo tiene su momento correcto por ejemplo el momento albrand a los albrand bueno no vamos a hacer más publicidad pero ya seguro que me entiendes todo el mundo tiene su momento y entonces aquí hemos querido dar ese momento a esos productores esos djs djs productores que están dentro que confían en ti para publicar sus temas para sellar sus temas mira creo que julen un poco flojillo a josep que yo se pesa así de flojillo si se te escucha edu dice que se escucha flojito a no y de se escucha otro que se te escucha de maravilla a ver bueno pues ya está se escucha bien mira ahora me fío más que julen mi realizador que está por detrás me dice que suba un poquito tu volumen vamos a ver si puedo subir tu volumen porque esto no es tan sencillo así subir el volumen a ver si así vale si tengo aquí unas ganancias unas gains a ver ahora yo creo que ahora se te va a escuchar perfecto porque cuando has dicho lo de coco ha despuntado se han visto los rojos morados ahora sí vale vale a quién quién quiere sentir esto sólo que esto es lo que pasa con el directo lo mejor de ellos exactamente es lo mejor de ellos bueno josep hablanos un poquito hoy nos vamos a entender nos vamos a extender un poquito más en el momento el antirécords porque quiero que tú presentes a tu sello discográfico así que dale pues bueno es un sello discográfico sobre todo pensado para que todos los productores que hagan música que esté bien vale porque hay mucha música que si no no sale al mercado yo no soy partidario de sacar mala música correcto bueno hay que tener un mínimo es que a mí me ha pasado que yo hacía antes de tener el sello discográfico enviaba mis temas así dijo gráficos muy importantes qué pasa ni te contestaban y llegó un punto que me cansé y tuve la oportunidad de crear mi propio sello discográfico y dije pues esta va a ser la mía ya no voy a perder el tiempo en buscar correos electrónicos de sello discográficos no estará esperando meses en esperar una respuesta y go correcto voy a mis anchas y dije y así ya de paso a toda mi gente y a los productores que sacan buena música y no tienen la oportunidad pues oye todos somos humanos y por qué no porque encima yo no sé de buena tinta porque yo ya he sellado temas contigo que tú no cobras nada que tú los royalties son al 50% vale que es el 50% de lo que deja la distribuidora ese 50% es para ti y para el productor que no hay un límite de un límite de ventas o sea cuando llegues a las 100 ventas pues entonces empiezas a pillar pasta de ahí no es todo íntegro aquí es 50 y 50 mitad y mitad lo sé de buena tinta no se vende nada digamos que de alguna forma que lo que te distingue un poco del resto de discográficas en realidad es la distribución la promoción vale que claro incluso a día de hoy las grandes discográficas tampoco es que hacen no hacen una promoción bárbara a no ser que sea un gueta o cualquiera o cualquiera de estos es la gran diferencia correcto por eso por eso perdona te corto dime dime bueno lo que hacemos también lo que hago aquí en el sello es sobre todo sea los temas potentos sobre todo que salgan individuales luego los temas que están bien pero les faltan un pequeño empujón entonces salen en ep y luego también lo que hago es al cabo del año cuando ha salido ese tema solo lo que me gusta hacer es que para que vuelva a salir el nombre del artista es sacarlo en un recopilatorio junto a otros artistas bien para tener algo más de fuerza y darnos más a conocer porque si no si no nos ayudamos entre nosotros verdad es que es así bien bien me gusta por eso hemos dicho oye a mí me gusta el sello llevo ya pues un par de años colaborando contigo para tres de años con el que estamos colaborando y hemos dicho vamos a darle ese empuje esa promoción que necesitan los productores de hoy día porque la gente mira que lo repito hasta la saciedad que tanto exile como warming up todo lo que se cuece dentro de esta santa casa es para los djs y productores esa vía de escape sin que se les corten las sesiones donde no se les pide dinero por promocionar algo para eso estamos por eso hemos creado conveniente pues sacarnos está este este momento por eso lo hemos titulado momento el antris record esto sucederá cada warming up cada emisión de warming up cada 15 días aproximadamente a partir de las cinco y media no hemos extendido un poquito hemos explicado lo que es el momento el antris records y ahora de quién es el turno que nos traes hoy desde el sello pues bueno os traigo un tema de se llama bonito vamos a empezar de bien bonito porque se se lo merece es de un artista de granada de hecho bueno perdón malagueño y eso con muy tribalero y encima cuando salió a la venta un chico se lo compró y bueno toca el violín y mira estuvo tocando y tal y le mandó una muestra al productor y el productor me dijo anda mira que me ha mandado y dije ostras pues si quieres hablar con él lo sacamos a la venta porque es súper original es una pasada sí lo estamos escuchando de fondo ahora se está escuchando de fondo luego lo pondremos casi entero el productor es jose aranda correcto jose aranda jose aranda productor y bueno y el y el violinista fernando miguel hernández martínez lo tengo tengo aquí la chuleta toda la chuleta para echar tu capote sí 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 pero una cosa el bonito el tema en cuestión tiene un track tiene un original a la venta o directamente porque a mí me quedó un poco de duda o directamente sacaron este remix con el remix o el original es este con el violín no no tal cual primero salió el original vale sin el violín sin el violín y de hecho el violinista como he contado antes pues es eso compró el track que le gustó y empezó a tocar con el violín ya entiendo vamos a escuchar un poquito aunque luego lo vamos a poner entero pero vamos a escuchar un poquito a ver si tú lo escuchas la verdad es que tiene un rollazo impresionante yo cuando me lo escuchas esto tío yo eso lo quiero y lo vamos a presentar y seguramente jose aranda nos está escuchando desde aquí un aplauso has visto que tengo aplausos aquí todo eh tengo aplausos que soy apañado eh no no desde aquí a los dos tanto al violinista al músico como al productor enhorabuena de verdad un track espero que la gente lo compre lo podéis encontrar en bitport en track source correcto en pay en en google play correcto en youtube lo pueden encontrar en 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 un montón de de portales no hasta en china si quieres como perdona hasta en china si quieres hasta en china también o sea en cualquier portal lo puedes encontrar pones eh jose aranda eh y te descargas el remix bueno te descargas te compras el remix total un euro es un euro cero no veintinueve puede costar el track solo vale eh a no ser que esté en promoción todavía que dime perdona tengo que notificar de que jose aranda aparte de ser un muy buen productor eh que ha empezado muy fuerte porque es nuevo en esto eh es una bellísima persona es un chaval con un corazón enorme ojo el dato eh si eso dice mucho de una persona mucho yo siempre lo he dicho eh que cualquier persona que yo conozco en el mundo de la música primero lo mido como persona y después lo mido como profesional es así es un defecto que tengo eh josep muchas gracias luego el inglés miden las cosas de otra manera eh el que perdona el que el que jajaja 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 falta aquí falta el cachondeo de cuñao jajaja jajaja oye lo dicho el tiempo es oro eh vamos a por 20 minutos de música más que luego tenemos eh a otro gran invitado muchas gracias hoy es eh ha sido el momento el entry record number one eh por muchos más y tanto y un placer como siempre Paco Lebel muchas gracias guapo hasta luego un abrazo adiós y y y y y y le llega Capullo Espérate, loco Tranquilo Tranquilo, fiera Oye cómo suena Tuve suena bonito, bonito, bonito Suena Eso mismo Tranquilo Oye Se acaba ahí Oye Bonito como es 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 Bonito, bonito como es Ay, ay Le llega, le llega, le llega Capullo, espérate, loco Esté tranquilo, tranquilo, fiera ¿Quién dice que no? Que este tema es brutal, 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 brutal La verdad es que nos alegraría que este tema sonase bastante Aunque a día de hoy con las discotecas cerradas, sin ningún evento Pues evidentemente no se va a escuchar en ningún track O sea, ningún track en ninguna discoteca Y por tanto, todo tiene menos potencia Pero sí que, bueno, para eso estamos aquí Para eso están programas como este Para sacar a la palestra esos temas tan buenos como este Felicidades Fernando, José Un tema muy, muy bueno Aunque sigue de deciros Que me lo escucharé bien Aunque ya lo he escuchado repetidas veces Creo que cuando, después del drop Cuando entra el violín Hay un par de compases No, sí, un par de compases Que las notas del violín No acaban de sincronizarse bien Es una, es una Es algo que yo he escuchado No sé si hay gente más por ahí Entendida Que me diga si lo ha escuchado o no Por cierto, tanta cháchara con Josep Se nos ha olvidado decir Dónde podéis enviar vuestros Vuestros tracks Vuestras demos Para que Josep las reciba Puede escucharlas Y las lance al mercado Elantris Records Arroba Gemail Punto com Elantris Record Arroba Gemail Punto com Es sencillo Elantris Records Arroba Gemail Punto com Venga va Que seguimos con más músicos ¿Te te parece?